Actualización de la información en cuanto al caso denominado Golpe de Estado 1. Y es que en las últimas horas, la Fiscalía, a través de una conferencia de prensa, acusó por este caso de forma directa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como también a la exmandataria Janine Áñez y otras personalidades políticas por las acusaciones de terrorismo y complicidad. Para desarrollar más a fondo este tema, esta acusación que ha presentado la Fiscalía en las últimas horas son para llevar el juicio por el caso denominado Golpe de Estado 1, tanto a Luis Fernando Camacho como lo decíamos, el exministro de Defensa de Janine Áñez también se suma a esta lista, que es Fernando López Julio, también al excomandante Williams Calimán, del cual hasta ahora no se sabe de su paradero, y al exjefe policial Yuri Calderón, todos estos en grado de autoría, al igual que Carlos Orellana, otro miembro de la policía, Janine Áñez, exmandataria, Marco Antonio Pumari, que es el excívico potosinista más reconocido de los últimos tiempos, y también Jorge Toranzo, estos en complicidad por los delitos de terrorismo, terrorismo en grado de complicidad, cohecho, seducción de tropas, uso indebido de influencias, entre otros. Asimismo, también se informa que existen pruebas donde Luis Fernando Camacho, en un video confiesa que su padre había cerrado un trato con policías y militares para los hechos de 2019. Vamos a escuchar a continuación la palabra de la fiscalía, y enseguida seguimos puntualizando más detalles con respecto a esta acusación. En realidad, todos están por el delito de terrorismo, se ha desglosado según la conducta que ellos han desplegado en la comisión de otros ilícitos penales. En el caso del señor Luis Fernando Camacho Vaca, por la comisión del delito de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir a sucesión delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de autor para quien se pide la máxima pena. En relación a los señores Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Calimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, por la comisión del delito de terrorismo, en grado de autor, de la misma manera se pide la máxima pena. En relación del señor Marco Antonio Pumar y Arriaga, por la comisión de los delitos de terrorismo, en grado de complicidad, además de sucesión delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos. La acusación formal del caso denominado Golpe de Estado 1 fue presentado al juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Ciudad de La Paz. Ocho personas están involucradas, cuatro de ellos en grado de autoría. Hablamos de Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, William Carlos Calimán y Vladimir Yuri Calderón, estos dos últimos excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Los testigos que han declarado en su oportunidad en etapa preparatoria, señalado claramente, especificó todas las personas que estaban en el Hotel Casa Grande, que quien ha corrido con los gastos de estadía, consumo, viáticos, transporte y demás, es justamente el Comité Cívico Pro Santa Cruz, de que ellos no han gastado ni un monto de dinero para poder hacer efectiva justamente su estadía en la Ciudad de La Paz, con esa consigna de exigir la denuncia al presidente de Estado, Juan Evo Morales. Se tienen los estratos bancarios a través de los cuales se tiene que se ha depositado diferentes sumas de dinero al señor Luis Fernando Camacho Vaca, para que puedan ser efectivos esos pagos. Se tiene el informe del Hotel Casa Grande, donde se han remitido diferentes notas, facturas, estados de cuenta de diferentes personas que estaban justamente ahí traídas por el señor Luis Fernando Camacho Vaca, y donde se puede advertir que estas facturas hacían más de 300 mil bolivianos, que hubiera sido el costo. Se tiene el extracto de flujo de llamadas de los acusados, donde se advierte que el señor Luis Fernando Camacho Vaca, a través del señor López Julio, como él mismo lo ha señalado, ya mantenía contacto con jejes militares y policiales desde el mes de octubre del año 2019. Se tiene declaraciones también de militares, quienes claramente han señalado que era el señor Williams Carlos Calimán Romero quien mantenía contacto con el señor Fernando López Julio para poder coordinar algunas actuaciones. Y en todo caso también se tienen todos los deslablamientos que ha hecho el Ministerio Público a través de cibercrimen del traslado que el señor Luis Fernando Camacho Vaca, del tránsito que se realizó desde que llegó hasta que se posicionó la señora Janine Áñez Chávez como presidenta, y la designación de los ministros ha pedido justamente del señor Luis Fernando Camacho Vaca. Los otros cuatro están acusados por el delito en grado de complicidad. En relación a la señora Janine Áñez Chávez y el señor Sergio Carlos Orillana Centella y el señor Jorge Elmer Fernández Toranzo, la comisión del delito de terrorismo en grado de complicidad. Presentada la acusación fiscal al juez instructor, al juez anticorrupción, primero en todo caso que tiene el control jurisdiccional de la causa, va a remitir al tribunal de sentencia para que éste pueda ya correr el trámite de rigor, es decir, notificar con esta acusación primero a las víctimas para que ellos presentan su acusación particular, posteriormente a los acusados para que ellos también puedan hacer el ofrecimiento de la prueba de descargo y posterior a ello, ya se va a emitir el auto de apertura de juicio donde se nos va a señalar día y hora de audiencia de debate de juicio oral. Esas eran las palabras del fiscal de este caso denominado golpe de estado 1, Omar Mejillones, y voy a hacer referencia a una parte textual en la que señala lo siguiente. Hoy se ha presentado la acusación formal ante la autoridad jurisdiccional, dice Omar Mejillones, por el delito de terrorismo y otros contra Yanine Áñez Chávez, preste mucha atención a esta lista, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Calimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, quienes habrían provocado conflictos sociales en Bolivia, según lo que dice el fiscal Mejillones, que derivaron en la ruptura del orden constitucional para que la ex senadora Áñez asuma la presidencia del estado en noviembre de 2019. En ese sentido, la fiscalía, dice Omar Mejillones, pedirá la pena máxima por el delito mayor que es terrorismo, es decir, 20 años de presidio. 20 años para todas las personas señaladas es lo que pide la fiscalía en este caso, que recordemos, nació a raíz de una querella presentada por la ex asambleísta Lidia Patti, que en su momento fue la que se animó a adjuntar la documentación necesaria para que así se dé inicio a este caso, que ahora lo han denominado golpe de estado 1. Esas entonces son las palabras de la fiscalía que se ha pronunciado al respecto. Esto obviamente iba a traer reacciones tanto de quienes representan a las personas señaladas como de los involucrados. En este caso, el abogado que es la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho de nombre Martín Camacho indica que el Ministerio Público justamente hizo la presentación de esta acusación formal donde en la lista se encuentra el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y es acusado por el delito de terrorismo, seducción de tropas y otros. El abogado de Camacho agrega que hasta el momento no tuvo acceso a la acusación de manera formal y estaría a la espera de ser notificado. Además, Martín Camacho también indica que con esto el gobierno pretendería que el próximo viernes 29 de diciembre no se realice la audiencia que ordenaría según él la libertad del gobernador que hicieron justamente esa petición de audiencia que tendría que desarrollarse este próximo viernes perpetuando así según el abogado de Camacho su detención preventiva. Vamos a escuchar a continuación las palabras de su propia voz como reacción ante esta acusación que ya de forma directa la realizó la Fiscalía. Tenemos entendido que aproximadamente a las 2 de la tarde ha sido presentada la acusación formal dentro del denominado caso golpe 1 entre el que algunos de los acusados es el gobernador Luis Fernando Camacho. Entendemos que los delitos acusados entre ellos terrorismo cohecho seducción de tropas y otros han sido atribuidos a más de 6 personas algunos en calidad de autores y otros en calidad de cómplices. Hasta el momento no hemos podido tener acceso a la acusación de manera formal como siempre a la espera de que sea la autoridad jurisdiccional la que nos notifique conforme a procedimiento la acusación para que nosotros podamos presentar nuestras pruebas de descargo. Con esta presentación de la acusación en definitiva el juez de instrucción anticorrupción el doctor Elmer Laura va a tener que apartarse el conocimiento del proceso y por lo tanto remitir el cuaderno procesal a un tribunal de sentencia que ya no va a poder llevar la audiencia del día viernes con esto lo que pretende el gobierno y el ministerio público es perpetuar la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho. Bueno, nosotros estamos a la espera primero de la radicatoria de la acusación luego sí un procedimiento en realidad en el que se debe notificar esta acusación del ministerio público a las partes denunciantes y víctimas una vez reunidas todas estas acusaciones en conjunto con la acusación del ministerio público se notificarán a cada uno de los acusados para que presenten sus pruebas de descargo. Y bien de acuerdo a las palabras del abogado del gobernador Luis Fernando Camacho con esta acusación que presenta la fiscalía ya no se desarrollaría una audiencia que estaba fijada para este viernes donde se buscaba precisamente la liberación de esta autoridad. Aparte también esto coincide por ejemplo con el evento que se está realizando en Santa Cruz que es una misa y aparte una marcha en conmemoración a lo que se hizo el año pasado un 28 de diciembre cuando fue aprendido precisamente el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. Ante ello el vicerrector de la universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz que es el señor Reinerio Vargas reiteró la invitación a toda la población cruceña para que asista a la misa y a la caravana para este 28 de diciembre que se realiza en defensa del gobernador Luis Fernando Camacho Reinerio Vargas indica que Santa Cruz fue golpeada por el secuestro según él de esta autoridad hace ya casi un año asimismo el vicerrector espera que el comité cívico se sume a esta movilización y critica también las últimas declaraciones emanadas desde el ejecutivo por ejemplo de la ministra de la presidencia Marianela Prada quien según él trata de deslegitimar esta causa indicando que se usan recursos económicos de la gobernación cosa que niega el vicerrector de la universidad Gabriel René Moreno Reinerio Vargas a ver vamos a escuchar a continuación las palabras precisamente de esta autoridad universitaria que hace la invitación para recordar esta fecha importante hace casi un año ya está detenido el gobernador de Santa Cruz y por eso se van a movilizar en las próximas horas ya hay una convocatoria para este jueves 28 donde se va de verdad a reclamar a repudiar el secuestro que ha sufrido el gobernador y todos los presos políticos y empezará en la mañana a las 8 y media con una misa y en la tarde con una caravana que va a empezar a las 4 de la tarde aquí en el segundo anillo y bus y concluirá en el lugar mismo donde fue secuestrado el gobernador pero esta ha sido una de las mayores afrentas que ha recibido el pueblo cruceño que secuestren a su gobernador electo yo creo que el directorio el presidente se tendrán que manifestar y yo espero que se sumen también a esta iniciativa ciudadana porque en realidad el gobierno moral de los cruceños siempre ha defendido eso aquí no se está defendiendo personas yo siempre he dicho que sea el quien sea que han secuestrado al gobernador yo particularmente no trabajo en la gobernación yo los recursos que voy a gastar o el pueblo va a gastar en cada una de esas manifestaciones pues es personal es una falta de respeto de la ministra el querer estigmatizar querer deslegitimizar este tipo de movimientos ciudadanos yo creo que lo que tiene la ministra es miedo miedo a que después estén buscando como otra vez huir como lo hizo Evo Morales porque eso es lo que saben solamente después por miedo huir las palabras del vicerector que hace y extiende esta invitación para que también el comité cívico pro Santa Cruz participe debido a las pequeñas rencillas por ejemplo que hubo en su momento tras la elección del presidente cívico que terminó siendo el señor Fernando Larach desestimando por ejemplo que se postule en su momento el vicerector Reinerio Vargas pero de todas formas está ya prácticamente confirmada la participación del comité pro Santa Cruz en este acto que se va a desarrollar el 28 de diciembre y aparte como escuchábamos también repudiaba declaraciones de la ministra de la presidencia Marianela Prada que acusó de que esta manifestación es política y se van a utilizar recursos de la gobernación no fue la única autoridad del ejecutivo que se refirió a esta movilización porque también en las últimas horas el ministro de gobierno Eduardo del Castillo se refirió a este tema y también a la acusación que hace la fiscalía en contra de Camacho pidiendo al menos 20 años de reclusión como sanción del castillo indica que espera una sanción ejemplar por parte de la justicia contra el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho por los hechos suscitados en 2019 asimismo indicó que el ministerio público tiene todos los elementos para llegar a un juicio oral y público en cuanto a la manifestación preparada para este próximo 28 de diciembre también del castillo se refirió y vamos a escucharlo a continuación que es lo que decía por ejemplo con esta caravana y misa que se está organizando en Santa Cruz caso golpe número uno consideramos como ministerio de gobierno que el ministerio de gobierno la parte acusadora dentro de este proceso que ya el ministerio público tiene todos los elementos para llegar a un juicio oral y público ya todo se ha sido investigado por lo menos lo de mayor relevancia para poder obtener una sanción ejemplar para que esto no vuelva a suceder en un futuro cercano evidentemente como vivimos en un estado democrático de derecho cualquier persona tiene el derecho de ejercer su derecho a la protesta siempre y cuando no perjudique el derecho de terceras personas por tanto quienes quieran realizar su caravana están en pleno derecho de hacerlo seguramente la gran mayoría del pueblo boliviano más del 99.9% se va a encontrar trabajando se va a encontrar planificando sus fiestas de años nuevos hemos demostrado solo por dar un elemento de como de la propia cuenta del señor Luis Fernando Camacho habían depósitos al general tercero que era la cabeza de la fuerza aérea yo le pregunto a cualquier joven a cualquier mujer a cualquier persona adulto mayor si tiene la posibilidad de generar algún tipo de depósito algún miembro de las fuerzas armadas yo nunca he visto en la historia de este país que un gobernador un prefecto un alcalde deposite de su cuenta propia recursos a el mando militar eso no lo hemos visto antes en la historia ahí está esas eran las declaraciones del ministro de gobierno Eduardo del Castillo que indicaba que cualquier persona tiene su derecho a la protesta a ejercer esta misma pero también indica que el 99% de los bolivianos estarán realizando sus quehaceres y también las últimas actividades para las fiestas de fin de año tal vez exagera un poco el ministro al decir que el 99% de la población estará en otras cosas porque Santa Cruz tiene un aprecio grande a quien hasta ahora es su gobernador Luis Fernando Camacho y seguramente se van a congregar en esta protesta que se va a realizar el 28 de diciembre pero al igual que el vicerector respondía en su momento a las acusaciones de Marianela Prada que indicaba que esta movilización del 28 de diciembre se va a realizar con recursos de la gobernación aparece ahora el diputado de cremos Ervin Bazán que confirma su participación en esta caravana que se va a realizar el 28 de diciembre como manera de exigir la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho a un año ya de su reclusión y de otros presos políticos considerados por esta movilización y aparte su persona en el país Bazán pide al ministro de gobierno textualmente que se guarde sus amenazas para quien le tenga miedo y que lo que realmente perjudica a otras personas que están en otros ajetreos según el ministro de gobierno es que la gestión de Luis Arce no se encuentre luchando contra el narcotráfico y aparte no tenga una respuesta a la crisis económica eso es lo que señala el diputado del partido creemos Ervin Bazán a quien escuchamos a continuación esta convocatoria nació como una convocatoria ciudadana la coordinadora de defensa por la democracia colegio médico juntas vecinales plataforma ciudadana y por supuesto que nosotros somos parte de ese sentimiento ciudadano en contra del abuso de la persecución y en contra de que tengamos que acostumbrarnos a vivir con presos políticos y vamos a estar nosotros también en la calle en las movilidades siguiendo esta caravana y todas las iniciativas que se van a dar este 28 de diciembre ahora cuestionan que la ciudadanía se movilice y sale el ministro de gobierno Eduardo del Castillo a decir que no van a permitir que se perjudique a terceros básicamente amenazando yo le diría al ministro de gobierno que se guarde sus amenazas para quien le tenga miedo porque acá en Santa Cruz no funcionan las amenazas del ministro del Castillo habla de perjudicar a terceros con una caravana ¿sabe qué realmente perjudica a terceros señor ministro de gobierno? perjudica a terceros que su gobierno no luche contra la corrupción que su gobierno no luche contra el narcotráfico que apañen a narcotraficantes que vienen a esconderse a nuestro país hasta el punto de convertir a Bolivia en un paraíso o en un santuario de narcotraficantes eso realmente perjudica a terceros otra cosa que perjudica a terceros es que su gobierno no tenga respuesta para la crisis económica a la que ya nos estamos enfrentando a la que se están enfrentando millones de hogares en el territorio nacional eso sí realmente perjudica a terceros fuertes acusaciones del diputado Ervin Bazán en contra de Eduardo del Castillo que se refería de forma despectiva a la movilización que se va a realizar este próximo 28 de diciembre pidiendo la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho pero no es la única autoridad estatal aparte de Marianela Prada también que se refirió a este tema sino aparece en la palestra además la ministra de cultura Sabina Orellana que indicó sobre el caso denominado golpe de estado uno que personas que rompen el orden constitucional según ella deben ser sancionados y a raíz de esta investigación tras que ya transcurrieran tres años en total de haberse iniciado este juicio se prevé que la justicia según ella tiene que dar ya para la siguiente gestión con todos los responsables de este hecho delictivo que según ella habría derivado en que se rompa la constitución y finalmente asuma la presidencia Janine Áñez vamos a escuchar lo que decía la ministra de culturas Sabina Orellana con respecto a este tema como ministra de descolonización pero también como persona como madre además como mujer que he sufrido en el golpe del 2019 esos insultos la humillación a las mujeres de Pollera especialmente a la cabeza de la señora Áñez y señor Camacho tienen que pagar ante la justicia boliviana la justicia tiene que ser para todos igual no hay donde mentir lo que ha pasado el 2019 y los responsables de esa gestión deben de ser sancionados como corresponde con las normas nacionales del estado boliviano yo creo que siempre van a tratar de defender pero yo creo que esperamos que la justicia actúe como debe actuar sin parcializarse a nadie no hay donde ocultar los medios de comunicación las redes sociales han visto los medios escritos se ha visto lo que ha pasado en la gestión 2019 y eso debe ser sancionado para que nunca más pueda ocurrir en nuestro país muchos de los periodistas también han tenido que sufrir en la gestión 2019 entonces yo creo que para eso se han hecho las normas y las normas deben ser cumplidas y estas personas que rompemos el orden constitucional de un gobierno electo democráticamente deberán ser sancionados para que nunca más pueda ocurrir en nuestro en cualquier del estado en nuestro estado y en otros países también porque las normas se han hecho para respetarlas y seguramente a raíz de esta acusación que ya hace la fiscalía pidiendo 20 años contra los supuestos responsables traerá más repercusiones en las próximas horas y obviamente aquí a través de este espacio estaremos dándole la actualidad no sólo con este tema que también marca agenda sino con otros otros que también los estaremos desarrollando en próximos vídeos como el tema del receso parlamentario que finalmente está en duda ya que Andrónico Rodríguez que es el presidente de la Cámara Alta ha indicado que van a sesionar a pesar de que el presidente de la asamblea que es David Choquehuanca haya instruido que se cumpla dicho receso parlamentario pero ese tema será motivo de otro vídeo que también lo estaremos exponiendo aquí a través de BoliviaNet ha sido un gusto acompañarlos en este y otros temas estaremos actualizando la información en una próxima oportunidad permiso